Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de Hacienda. Tengo más o menos seis meses y cuatro días de haber asumido el cargo de Ministro de Hacienda. Como ustedes saben, hoy le presenté la renuncia irrevocable a ser Presidente de la República y por lo tanto ceso en esta función. Quiero darles el agradecimiento más profundo por el apoyo que me dieron y por el compromiso que ustedes tienen con el Ministerio y con el país. Les deseo la mejor de las suertes en cumplir una función que es fundamental para sacar a Costa Rica de la crisis en la que estamos. La responsabilidad fiscal debe mantenerse. Ustedes cuentan con mis mejores deseos. Le pido a Dios que los bendiga, que los ilumine y que les dé fortaleza para seguir adelante. Un abrazo muy grande y fraternal.